Música Pa' ver si algo nunca dudo, pa' ver si algo nunca dudo Y soy un profesional, porque yo me voy de un tubo directo a la gran final Porque yo me voy de un tubo directo a la gran final Yo aquí voy a darte palo, yo aquí voy a darte palo Si yo soy un buen rival, aunque me tocó el más malo, aquí voy pa' la final Aunque me tocó el más malo, aquí voy pa' la final Por cierto tengo virtud, porque tengo consecuencias Aquí el más malo eres tú, en esta gran competencia Aquí el más malo eres tú, en esta gran competencia La guapesa te le quito, la guapesa te le quito Por eso no me rebajo, tú te vuelves grito y grito Y no verseas un carajo Tú te vuelves grito y grito, no verseas un carajo Yo les digo poco a poco, pidiendo los requisitos Yo a ti te levanto a grito y eso es lo que te tiene loco Porque te levanto a grito y eso a ti te tiene loco Esa vaina no se vale, esa vaina no se vale Porque yo no me sofoco Digan en cañaverales que venga a amarrar a su loco Digan en cañaverales que venga a amarrar a su loco Hoy te va a caer la tranca, hoy te va a caer la tranca Y esto lo juro aunque no Y en el pueblo de Barranca, el puco tuyo soy yo Y en el pueblo de Barranca, el puco tuyo soy yo Un técnico más que yo, y venciendo yo le hablo Hoy le acaba a salir el diablo, el puco tuyo soy yo Hoy le acaba a salir el diablo, el puco tuyo soy yo Ya te tengo dominado, ya te tengo dominado Te veo como un yo-yo, lo saben los tres jurados El puco tuyo soy yo Hoy mi mente desarrollo, porque yo siempre persisto No te va a salvar ni Cristo, el puco tuyo soy yo No te va a salvar ni Cristo, el puco tuyo soy yo Tengo afilado el caray, tengo afilado el caray Y esto lo juro por Dios Y en Barranca huosa el rey, el puco tuyo soy yo Y en Barranca huosa el rey, el puco tuyo soy yo Uy 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 Uy